Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clore Mobile y bienvenidos a un evento para el cual no estábamos preparados ni preparadas y es que ya ha entrado el Guild Wars y no solo el Guild Wars sino que hay bastantes cositas nuevas dentro del juego tenemos un nuevo evento de bingo en el cual vamos a conseguir bastantes recompensillas lo cual está bastante bien, muchas gracias Black Clore Mobile por esta generosidad muy generosa lo cual está increíble y aparte también tendríamos el nuevo evento de PvP si no recuerdo mal estaba aquí en desafío, vamos a desafío de tiempo limitado y aquí está vosotros sabéis que van a entrar estos modos de juego, yo ayer hasta que no me di una vueltecilla por Taiwán no me había enterado con lo cual ya estamos aquí para darle caña a estos nuevos eventos y en el vídeo de hoy pues vamos a darle a lo que sería el Guild Wars un evento muy importante en el cual vais a poder conseguir recompensas muy jugosillas una de las cosas también muy pero muy importantes de este evento es que a la hora de completarlo vais a conseguir unas monedas que estáis viendo por aquí y estas monedas os van a ofrecer, pues bueno, bastantes buenas recompensas en la tienda de la Guild y me diréis, Cacessin, ¿dónde están esas recompensas? pues no las han metido, esto es algo que me ha bugueado bastante el cerebro yo ya lo he comentado varias veces, yo este contenido en JP ya no lo probé pero según me ha dicho Rasen, que es quien me ha estado ayudando para el tema del equipo y tal aquí en estas recompensas vamos a tener disponibles muchos más ítems para subir las habilidades de nuestros personajes lo cual está Poggers, también no sé si era equipamiento o accesorios LR, en cualquier caso eso es brutal y algunas recompensillas más, así que muy importante intentar pasaros este Guild Wars en las mayores dificultades posibles porque a mayor dificultad mayor cantidad de monedas aparte de eso, dentro del propio Guild Wars vamos a tener recompensas en función de los puntos de vida que vayamos quitando como estáis viendo, hay un total de 3 bosses y lo más normal, os lo digo totalmente en serio porque es así es que solo tengáis disponible el primer boss como boss accesible, me explico lo primero, vamos a tener 20 tries al día para cada boss lo cual pues también es importante que os organicéis porque si por lo que sea alguien se puede bajar al azul pues es mejor que intente bajarse al azul si la mayoría puede bajarse al rojo o el verde, etcétera, etcétera, ¿no? lo más normal es que tengáis únicamente equipo para azul porque ya sabéis que nos hemos preparado o sea, para azul, perdón, para el rojo porque ya sabéis que nos hemos preparado bastante para para enfrentarnos a enemigos rojos, ¿no? pues tenemos a Julius, tenemos a Mars, tenemos a Lotus si no tenéis a Mars pues podéis tener a tenéis a Sol, si no tenéis a Lotus deberíais tenerlo y deberíais estar utilizándolo si no tenéis a Nebra hay algún sustituto ahora hablaremos un poquito de Nebra y Julius digamos que es el, entre comillas, más importante debido a, pues bueno, las hostias que mete volvemos a lo de siempre la carta de Julius para este evento debería ser imprescindible y es que la carta de Julius le permite quitarle toda la barra de velocidad de movilidad, perdón a un enemigo lo cual está bastante bien y en este caso pues contra el boss nos va a venir increíblemente bien aquí, ¿qué sorprende, no? ¿qué diréis? ¿Cafesín? ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Nebra 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 es el personaje que sorprende muchísimo si la tenéis con su carta os va a ayudar muchísimo en el caso de que no tengáis a Nebra podéis utilizar a Nozel de forma totalmente no irónica o sea, no voy de broma pero en el caso de que no tengáis a Nebra la podéis utilizar pero como estáis viendo por aquí lo que hace Nebra con su carta es que le da inmunidad a ventajas durante un turno lo cual es muy bueno aparte de eso también estar bajando la defensa en el nivel 4 que son un 70% esto te va a venir increíblemente bien de verdad, increíblemente bien para poder hacerle muchísimo pero que muchísimo daño al boss y lo importante de este boss es que si se buffa pues te va a pegar muy pero que muy fuerte esto lo podéis ver directamente en sus mecánicas que nos podemos poner aquí info del jefe vamos al primero y como estáis viendo por aquí si el enemigo está bajo los efectos de una de ventaja al atacar ¿es esto? que... que le bajes la... que impides que se buffa ya está a punto o sea, no... que le impides que se buffe porque te one shotea así que eso es lo que nos permite tanto Nebra como otros sustitutos que podría ser el bono de Leech con su carta que también haría lo mismo a mí me funciona mejor Nebra me ha sorprendido no es que me haya sorprendido sino que Nebra lo que hace es bajar la defensa y eso realmente es lo importante pero si no tenéis a Nebra pues podéis intentarlo con Leech aunque vais a tardar más en bajarlo a ver si puedo entrar al... ahí está, perfecto vais a tardar más en bajarlo Leech también importante tenéis que tener su carta porque es lo que hace que se bloqueen los... las ventajas durante dos turnos en este caso es mejor que Nebra en esta situación vaya pero sin más y finalmente si no tenéis a ninguno de estos dos o no los tenéis subidos y queréis probar con otro personaje pues podéis hacerlo con Reel que también con su ataque combinado lo que haría sería pues ver inmunidad a las ventajas durante un turno con Nebra ha sido el mejor resultado que he tenido de hecho con Nebra me lo he conseguido pasar en auto con esta configuración que estáis viendo por aquí sustitutos insisto para Nebra Leech y Reel serían los mejores sustitutos para Mars podéis meter a Sol aunque evidentemente no creo que funcione igual en este caso mi Mars está al 80 si lo tenéis a mayor nivel mejor que mejor y con esta configuración me lo he pasado en auto y es lo que os voy a enseñar así que vamos para allá última dificultad el objetivo es hacerte pues la dificultad más alta para poder escalar en la recompensa lo antes posible le damos al auto y lo reventamos también muy importante que Nebra vaya antes que Julius por ello la llevamos bastante bastante equipada en velocidad de hecho lleva mi equipamiento de Baltos solo corre esa Nebra ahora mismo pero como estáis viendo por aquí le hemos bajado la defensa y le hemos dado inmunidad a las ventajas y ahora en los siguientes turnos pues lo vamos a partir al medio ¿vale? llevamos a Lotus y llevamos a a Mars para simple y llanamente seguir bajando velocidad seguir bajando cosas y ahora veréis que la ulti de Julius pues mete un capón pum bueno no ha saltado crítico bastante mala suerte es bastante probable que en esta run no me lo pase la verdad porque a veces pues bueno pasa a veces pasa que si no salta el crítico pues no salta el crítico y nos morimos ¿no? ¿qué le vamos a hacer? ahora revive el bueno de Julius no pasa absolutamente nada volvemos a tirar la skill en lo cual le vuelve a dar la inmunidad a las desventajas pero yo creo que sí que me lo voy a poder pasar a ver si soy capaz no otra ulti ni de coña voy a volver a tirar es posible que no me lo pase no sí me lo paso me lo paso por pelotas me lo paso por pelotas sí 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 me lo paso por pelotas ya veis que parece hasta demasiado sencillo o sea me sorprende la verdad sorprende que que resulte entre comillas tan tan sencillo que que podamos guansotearlo de esta forma de verdad o sea sorprende muchísimo y bueno el objetivo pues ya os digo sería hacer todos los días tus tres runs evidentemente e intentar pues bueno progresar de las recompensas insisto para los otros bosses no estamos preparados intentaré subiros un videito distinto para cada boss durante lo que dure este evento que va a durar bastante pero el resumen es que la mayoría de nosotros no estamos preparados para hacernos para la fase para la fase 2 perdón para el boss azul es bastante prioritario por según me han comentado raya si no tenéis a raya pues lo mejor que podíais utilizar sería vuestro mejor DPS verde en este caso mi mejor DPS verde es leech entonces pues yo utilizaría a leech pero raya es el mejor pegador y se estaría haciendo un equipo alrededor de él ¿no? pues para buscarle muchísimo pegarle muy fuerte al boss y terminar con el boss lo antes posible ¿no? en el caso de que no tengáis a raya pues os toca tirar de leech os toca tirar de os toca tirar de ciertas cosas que lo más normal es que funcionen bastante peor ¿no? y finalmente para el último boss pues es un equipo monorrojo para el cual no podéis utilizar a novel porque quita las barreras el colega ¿no? bueno no es que no podáis utilizar a novel sino que novel pues pierde gran parte de su potencial ¿no? el objetivo sería pues llegar a ese a ese boss pues con buenos pegadores ¿no? pues te pones a lasta te pones a mimosa para aguantar a la mimosa roja etcétera 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 ¿no? pero ya os digo que va a ser un poco doloroso va a ser un poco lento hay que tenerlo en cuenta ¿vale? gente hay que tenerlo en cuenta es totalmente es totalmente normal ya os digo para este equipo ya os he dado para este boss perdón ya os he dado un equipo con sus con incluidos sus sustitutos así que espero que os sirva el objetivo es insisto que os organicéis con vuestras guilds y digáis oye pues yo puedo pasarme el azul o yo puedo pasarme el verde que la gente que pueda pasarse el azul o el verde que vaya por ellos ¿vale? insisto que os intentaré traer una un try con cada uno de los de los equipos intentando pasármelo la dificultad más alta si no podéis pasaros la dificultad más alta pues oye lo probamos en normal o en difícil es que es lo que hay chicos o sea es el primer guild boss insisto es la primera vez que llega y es totalmente normal que no estemos preparados tenemos 14 días para intentarlo así que paciencia ir mejorando equipos que vais a utilizar para este boss y poquito más muchas gracias por ver este vídeo gente muchas gracias por absolutamente todo os recomiendo suscribiros os recomiendo que estéis atentos para los futuros vídeos que intentaré traeros lo antes posible de estos dos equipos y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!